Para mí es temprano todavía Ay, pero qué chulo se ve esta imagen Le llenamos el tanque, joven Magna, premium, diesel, ¿de cuál era? De la verde, de la verde De la verde, arre ¿Cuánto lleno o qué? Echa el aguacate a mi mole Está madre, se pasa ¿Has escuchado la manera en la que nosotros le echamos gasolina? Sí Agar, al azor Échale, de la azorcha verde a mi taco Es una joder